Tal vez fue por tu lluvia ausente, quizás tu noche encendida, pero cruce el puente de los franceses y ya jamás regresaría Madrid de todas las suertes. Yo quería hacer una oda a Madrid, pero no quería hacer un peloteo. Quería dejar claro que Madrid tiene sus cosas buenas, que son la mayoría, pero que tiene su parte también difícil y dura. O sea, porque hago siempre esas ideas un poco antagónicas, que es bueno y malo, que te abraza pero te engulle, te besa pero te curte. Eso es una gallegada. Eso es un poco como Madrid, no sé si subes o si bajas. En el fondo es eso. Y creo que es una visión muy gallega de la ciudad. Yo cuando llegué a Madrid con 20 años, yo estaba estudiando, pero realmente tenía la idea de que era una ciudad que me iba a brindar posibilidades a nivel musical. Mucha más gente como yo, mucho más músicos, más compositores, más técnicos de sonido. Es verdad que para un chaval de Coruña, en ese momento, era algo muy difícil de visualizar. La idea de poder ganar dinero con esto y poder pagarte el piso y todos los gastos del mes. Además, en mi caso, es una especie de canción a un amor. Yo escribo esa canción cuando vuelvo de Buenos Aires. Yo estuve viviendo en Buenos Aires casi cinco años. Le puse los cuernos a Madrid con Buenos Aires. Y de alguna manera, cuando vuelvo, escribo esta canción, que es como una especie de reconciliación casi como con una exnovia o algo así. Madrid es una ciudad a la que siempre volví. Es como una ciudad imán para mí. Madrid es una ciudad a la que siempre se cogió. Gracias.